El pabellón municipal Adolfo Suárez estrena nuevo marcador polideportivo, el cual podéis ver a mi espalda y que ya ha empezado a funcionar este pasado fin de semana. El marcador, que ha tenido un coste de 4.350 euros, ha sido financiado íntegramente por la empresa El Pozo Alimentación en su clara apuesta por la colaboración al deporte municipal. Y así, además, renovando la colaboración, pues el anterior marcador con el que contaba esta instalación también fueron ellos, esta empresa, la que lo suministró. Así pues, todos los deportes que entrenan y que compiten aquí cada fin de semana en nuestro pabellón pues contarán con un nuevo marcador moderno y homologado con el que poder disfrutar los partidos.